Flor de retama Amarillito Flor de retama Amarillito ¿Por qué pues te estás amarillando? ¿Por qué pues te estás amarillando? ¿Acaso yo estoy amarillándome? ¿Acaso yo estoy amarillándome? Aunque me encuentro en brazos ajenos Aunque me encuentro en sufrimiento Flor de retama ¿Por qué te estás amarillando? Como quisiera ser aquella ave Irme muy lejos y no volver jamás De esa manera me olvidaré De tanto tormento y sufrimiento Cantando, bailando te olvidaré Cantando, bailando te olvidaré Así es la vida que puedo hacer Solo la muerte lo borrará Así es la vida que puedo hacer, solo la muerte lo borrará Cantando, bailando te olvidaré, cantando, bailando te olvidaré Así es la vida que puedo hacer, solo la muerte lo borrará Así es la vida que puedo hacer, solo la muerte lo borrará Baila, baila, señor Iraclio Tumbalobos Por Carapo Y señora Julia Estrada Por Apurima Así, así Esa vueltecita Marcial y exa Marcial y exa Portacruz fue lo querido Y su iglesia incomparable Y en el colegio Jorge Chávez Escuelita de mi infancia Donde he llorado, donde he sufrido Santa Lucía, volcán de agua Chitijocha, quinoa, jocha En este espejo de mi pueblo Rodeadito con su paisaje Rodeadito con su paisaje Tierra hermosa y querida Portacruz Tierra añorada Siempre te recordaré En la bajada chancharapada Esas mil lágrimas se me cayeron Llegando muy triste a mollejaza Adiós, adiós, pueblo querido Adiós, adiós, pueblo adorado Ya me retiraré Ya me retiraré Ya me alejaré Por el camino muy largo Dios me protegerá Ya me retiraré Ya me alejaré Por el camino muy largo Dios me protegerá Eso, eso, eso Gózala, 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 gózala Así, así Baila, baila Señor Bustillano Pillaca Por Portacruz Y señora Catalina Tumazurba Por Cusco Tumazurba Villacarapobuelo tan querido Adornadito de Eucalipto Plaza de Armas Con su campanita Incomparable con su melodía Incomparable con su melodía Cerro Carvario Cerro Elevador Es testigo de los carapinos Y yo, mayo, río, caudaloso Estoy incomparable con su truchita Pachapunco Pachapunco Agua cristalina Villa Carvario Villacarapu Pueblo tan querido E incomparable Virgencita de la Asunción Señor San Juan San Juan Bautista Sigue regando Sigue regando Estas bendiciones Para tus hijos De Villacarapu Para tus hijos De Villacarapu 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 Mi tierra linda Nunca por nunca Te olvidaré Pachapunco Y Giyomayo Son los reflejos De mi pueblo Villacarapu Mi tierra linda Nunca por nunca Te olvidaré Pachapunco Y Giyomayo Son los reflejos De mi pueblo A bailar y a gozar Julio Sosa Alvaro Por ti A carajo Y para mis hermanas Patricia Y Leslie Sosa Tupia Pachapu Pachapu Y a toaways Locato Y a to więc